. . . . . . . . Hoy vamos hablar sobre la transportación Dnes hablaremos sobre la transportación Cestuyóci Pasajero Vlák Tren Vlaky Trenes Vlakové nádraží Estación de tren Prúvodčí Es revisor Pane prúvodčí, ¿v何 hora vamos en Prá negocios? Señor revisor, ¿a qué hora vamos a estar en Praga? Nastupiste, andén. Ahora en checo hay muchas palabras similares relacionadas con el transporte. Vamos a aprender las pequeñas diferencias entre ellas porque tienen un significado diferente. Psiest, llegada. Odiest, salida. Fjot, entrada. Vijot, salida. Pero la palabra zahot quiere decir toaletas. Vstup zakazan, entrada prohibida. Vlak sposhjen, tren retrasado. Por favor, denme un boleto para el tren a Brno. Por favor, boleto para el tren a Brno. Por favor, boleto a Brno y de regreso. Autobús. Židíč. Čofer. Pane Židíči, ¿v kóli hodin budeme v Ostravie? Señor conductor, ¿a qué hora vamos a estar en Ostrava? Čízdenka. Boleto. Autobusové nádraží. Estación de autobuses. Dobrý den, sem student, prosim jizden ku zeslebov. Buenos días, soy estudiante. Por favor, un boleto con descuento. Prosim jenu jizden ku na tramvai. Por favor, un boleto para tramvía. Prosim jizden ku na irenden. Por favor, un boleto para un día. Prosim jizden ku na tři dni. Por favor, un boleto para tres días. Prosim jizden ku na čtvrt roku. Por favor, un boleto para un cuarto de año. Prosim jenu měsični jizden ku. Por favor, un boleto para un mes. Prosim jenu ročni jizden ku. Por favor, un boleto para un año. Koli kto stoji? Čanto cuesta? Metro. En metro vamos a escuchar el siguiente mensaje. Ukončete vistup a nastup, dveje se zavira ahí. Přišti staňice, muzeum. Termine la salida y entrada. Las puertas se cierran. Próxima estación, muzeum. Pršestup na trasu c. Trasbordo a la línea c. Revise izden ek prosim. Revisión de boletos, por favor. Letadlo. Avión. Letenka. Boleto de avión. Letenku do Londina, prosim. Un boleto de avión para Londres, por favor. Taxik. Taxi. Prosim do hotelu. Por favor, hacia el hotel. Na letiště, prosim. Al aeropuerto, por favor. Do středu města, prosim. Al centro de la ciudad, por favor. Na Jungmanovu ulici, číslo 10, prosim. A la calle Jungman, número 10, por favor. Prosim stvrzenku. Un comprovante, por favor. Na shledanou. Na shledanou. Uvidíme se v příští lekci. Na shledanou. Na shledanou. Gracias por ver el video.